Ecuador, si Dios por nuestro lado, ¿Quién contra nosotros? A la cancha Esto comienza así, ponle retro que me lo perdí No hagas bulla que no lo entendí Deja ver que no lo vi, la gente está gozando el Y nos vamos a tratar del sol, estoy a punto de perder control No te pierdas el show, la gente está gritando ¿Cómo dices? Repita Con la mano Hasta abajo Pásenme la bandera, voy a pasearla por la frontera Y por si acaso se enteran, soy ecuatoriano ¿Qué esperan de este tipo que es mi chapa? De la actriz como son los demás No me escondo detrás de un disfraz Yo me expongo para lo que va Y lo sigo hasta el fin del planeta Hasta de haber llegado a la meta Todo el mundo pelando el ojo al amarillo, azul y rojo Como dice Repita Repita Donde están las mujeres, donde están los varones Donde está la selección, vamos a ser campeones Donde están las mujeres, donde están los varones Donde está la selección, vamos a ser campeones Donde están las mujeres, donde están los varones Donde está la selección, vamos a ser campeones Donde están las mujeres, donde están los varones Donde está la selección, vamos a ser campeones Donde está la selección, vamos a ser campeones Repita Donde están los varones ¡Ajumaj! 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 ¡Ajumaj!